Muy bien jóvenes, tengan todos una buena tarde, vamos a iniciar el día discutiendo cómo va a ser el formato de la presentación de casos clínicos, o sea los días miércoles la dinámica va a ser un poco diferente, en verdad, lo que vamos a hacer es que cada miércoles dos de ustedes van a presentar el caso clínico, de lo que estén viendo en el hospital, y lo vamos a discutir con todo el grupo de nosotros, nosotros 12, lo vamos a ir discutiendo. Entonces el día de hoy básicamente es para dar los lineamientos de cómo va a quedar el caso clínico, o sea cómo tienen que presentar su caso clínico, para que ya la otra semana, que empiecen los dos primeros con estas presentaciones, pues ya tengan idea, ya de una vez vayan buscando el caso a presentar, en verdad. El caso clínico que elijan no tiene que ser nada complicado, no tiene que ser nada extravagante, un caso rarísimo, o sea, no es necesario que escojan algo que solo miremos uno de vez en nunca, verdad, no, no, no. Puede ser un caso de los más comunes, por ejemplo una ITU, una falla renal crónica, que les digo yo, cetoacidosis diabética, o sea, porque sean casos frecuentes o no tan raros, no quiere decir que no se pueda extraer un montón de información o un montón de conocimiento de estos casos, ¿verdad? Entonces, como les repito, realmente la libertad de escoger el caso está en ustedes, puede ser un caso de algo que está en el servicio, si están en pisos, puede ser, como se llama, de un caso que dieron en la emergencia, ¿verdad? Entonces, no importa qué escojan, como les digo, puede ser algo raro, puede ser algo sencillo, pero no se preocupen en buscar, como les digo, cosas solo raras, o a este caso, o esta patología es muy frecuente, entonces no va a servir, no. Como les digo, puede ser algo tan común como una infección del tracto urinario que igual se puede obtener un montón de conocimiento. Perfecto. Entonces, para presentar su caso clínico, tienen que poner, pues, en su primera diapositiva, caso clínico, número uno, si lo quieren poner así, o como el título que ustedes quieran poner, ponen su nombre y la fecha, ¿verdad? Idealmente no pongan el diagnóstico o de qué se trata el caso en la primera diapositiva, porque así a sus demás compañeros les puede ir preguntando en base a los datos que vayamos obteniendo durante la discusión, para así hacerlo esto más dinámico. En la siguiente diapositiva, como es caso clínico, ya van los datos generales, ¿verdad? Aquí va lo que es las siglas del nombre del paciente, recuérdense no poner nombres completos, porque hay que proteger la privacidad de los pacientes, entonces solo las siglas, digamos, paciente, con siglas JLMK, ¿verdad? Entonces, obviamente, no vamos a saber el nombre, solo vamos a ver las siglas, suficiente. Aquí ponen edad, género, religión, escolaridad, alfabetismo, todo, los datos generales van acá. Aparte, pudieran colocar en la misma diapositiva el motivo de consulta, ¿verdad? Sería una opción. Si no, solo los datos generales. En la siguiente diapositiva, yo les vuelvo a poner motivo de consulta, realmente los puse ya sea en la primera de datos generales o en la segunda, porque a veces la historia de la enfermedad es muy extensa, entonces puede ser que si ponen motivo de consulta junto con la historia de la enfermedad, va a quedar todo muy junto o no se va a lograr leer bien, porque van a ser demasiadas líneas de oración en una diapositiva, entonces por eso se las puse que la pueden poner en la primera diapositiva o en la segunda. Motivo de consulta, ya saben, es una oración con el problema principal, que aqueja al paciente y con el que lo lleva al hospital. La historia de la enfermedad pueden ser una o dos diapositivas, porque yo sé que a veces hay historias muy extensas o que hay que mencionar ciertas cosas durante la historia que son relevantes para el caso, y por eso a veces tienden a extenderse mucho. Entonces, para la historia de la enfermedad pueden utilizar una única diapositiva, si es suficiente, o dos, ¿verdad? Las cosas es que no se mire la letra muy pequeña, todo como puñezcado, porque si no, pues no se aprecia bien y ya hace la discusión un poquito más difícil. Entonces, una o dos diapositivas pueden ser. En la siguiente pongan antecedentes patológicos, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí todos son los antecedentes médicos, familiares, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, que tenga el paciente. Puede haber pacientes que no tengan antecedentes patológicos, entonces solo pongan, no refieren todas, y se acabó. Hay otros que sí tienen varios antecedentes, hay pacientes que son diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, tienen enfermedad cardíaca, tienen enfermedad renal crónica. Es un gran listado, entonces por eso dejo una diapositiva solo para estos antecedentes. En la siguiente ponen lo que es el perfil social, ¿verdad? Que es la vivienda, que es lo que ya saben cómo escribirlo, los hábitos de manía y manías, y los antecedentes no patológicos, ¿verdad? Aquí también pueden poner tabaquismo, alcoholismo, tatuajes, inicio de vida sexual, riesgo, perdón, tatuajes, transfusiones, todos estos datos los ponen en esta diapositiva, ¿verdad? Y aquí también, si son mujeres las que están presentando, pueden poner los datos de la menarquía, las gestas, partos, cesáreas, abortos, hijos vivos, hijos muertos, y si ya es una mujer ya de edad avanzada, pues ponen la fecha del cese de menstruación o menopausia, ¿verdad? En la siguiente diapositiva colocan revisión por sistemas. Recuerden que revisión por sistemas son datos que se encuentran cuando uno realiza toda la historia del examen físico que no son asociados con el problema principal, sino datos adicionales que uno va encontrando. Muchas veces en las historias que ustedes vayan a revisar, revisión por sistemas, pues casi no hay porque ya sea que no lo se lo coloquen o todo lo que va encontrando uno es relacionado con el problema principal. Entonces, si no hay nada, pues simplemente omiten esta diapositiva y dicen, miren, revisión por sistemas no había datos, o si sí, pues ya colocan en donde, ¿verdad? Solo datos positivos, por favor. No me voy a poner, digamos, cabeza, no hay nada, ojos, no hay nada. O sea, solo datos positivos. Igual que en el examen físico, que es la siguiente diapositiva. Aquí sí necesito todos los signos vitales, ¿verdad? O sea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión arterial, temperatura, talla, peso, IMC. Y si lo tuviese, la glicemia, o sea, el glucómetro, ¿verdad? Eso sí, aunque estén normales. Y ya del examen físico, céfalo-caudal, o sea, de cabeza hacia abajo, solo los datos positivos, ¿verdad? Los datos que sí había algo positivo en el examen físico. O sea, no, digamos, cabeza, si no hay nada, damos normocéfalo y todo, ok, no lo pongan, ¿verdad? Porque si no, van a ser como tres diapositivas de examen físico de todo normal y solo una cosa que estaba normal. Entonces, no, como le digo, solo datos positivos. Digamos que el paciente llegó por una ITU, entonces, no sé, dolor suprapúbico, dolor en puntos ureterales y solo eso. Y todo lo demás no lo mencionan porque estaba normal, ¿verdad? Entonces, por favor, para que no se sature la diapositiva, solo los datos positivos. De ahí, ponen las impresiones clínicas de ingreso. Estos son los diagnósticos usualmente diferenciales que uno pone en el ingreso del paciente o las sospechas que uno tiene, ¿verdad? Cuando ingresa el paciente, cuando no tenemos laboratorios, no tenemos nada, sino solo la historia del examen. Físico, entonces, impresiones clínicas de ingreso. Porque eso nos va a ayudar a la discusión de los diagnósticos diferenciales. De ahí, ya empiezan a colocar todos los de exámenes de laboratorio e imágenes. Aquí van todo, muchachos. Todo lo que es exámenes de sangre, es hematología, química, tiempos, exámenes microbiológicos, exámenes de enfermedades infecciosas, ultrasonido, rayos X, TAC, todo lo que sea exámenes que se le hizo al paciente. Aquí van. Obviamente, repito, que sean relevantes al caso, ¿verdad? O, por ejemplo, digamos, si estábamos pensando que era una infección, pero los cultivos salieron negativos. Si coloquen, miren, nuestra sospecha era una infección en sistema nervioso central, por ejemplo, pero el cultivo de líquido cefalorraquidio y el GeneXpert salieron negativos. Entonces, eso sí, o sea, ahí sí es importante poner que estaban negativos porque estábamos pensando que era una infección, pero ya vimos que no. Entonces, ya nos vamos a otro lado. Entonces, aquí, como les digo, todos los exámenes de gabinete, ¿verdad? La diapositiva realmente depende de cuánto vayan a colocar, ¿verdad? Tampoco es necesario que coloquen todas las hematos, sino tal vez solo las más importantes, la de ingreso, si se le hizo una transfusión al paciente, o si con algún tratamiento cambió algo. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Pero, como les digo, aquí es según la cantidad de diapositivas que ustedes necesiten, que igual traten de no poner 20 diapositivas de exámenes de laboratorio, porque tampoco, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, sino de lo más relevante, pero aquí se les doy un poquito más de libertad de utilizar. Hay gente que me ha puesto 3 diapositivas de exámenes de laboratorio que son suficientes, hay un amigo que me ha puesto 10 porque hay imágenes metidas, pero que pasan rápido, pues, o sea, solo son diapositivas que no se tarda más de uno, de unos 15, 20 segundos en mencionarlas. Entonces, aquí, dependiendo de cada paciente y del caso que tenga. Ya después de los exámenes, obviamente ya ponen el diagnóstico final, porque aquí, idealmente, ya tendríamos que tener la confirmación con los exámenes, qué es y qué no es. Entonces, aquí ya ponen el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Aquí lo colocan y ya ponen, obviamente, el problema principal que fue el diagnóstico y ya pues todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, que el problema principal fue infarto agudo al miocardio con elevación del segmento CT y ponen, y aparte, hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemia, lo que sea, ¿verdad? Aquí ya ponen los diagnósticos finales. Siempre, como usualmente utilizan casos del hospital, es bueno que pongan la evolución intrahospitalera, si la hay, ¿verdad? Si son de ambos pacientes que ustedes tuvieron en pisos y que ustedes fueron viendo cómo se desarrolló el caso, aunque haya sido pocos días, pues pongan, ¿verdad? O sea, ingresó el 1 de agosto, el 3 de agosto se hizo tal examen, en el 4 de agosto tal examen, en el 5 se llevó a tal diagnóstico y en el 6 se fue a su casa con tal tratamiento. Y ya, ¿verdad? Entonces, en evolución intrahospitalaria, ¿cómo se llama? Conocionó todo eso que pasó en el hospital resumido y sí importante que coloquen el tratamiento que se le dio al final el paciente, ¿verdad? Si no hubiese evolución intrahospitalaria, por ejemplo, un paciente que solo llegó, se le hizo diagnóstico en una emergencia y se fue, ¿cómo se llama? También lo pueden utilizar y solo ponen en evolución intrahospitalaria que se le hizo el diagnóstico ahí, que podía ser tratado ambulatoriamente y que se dio al tratamiento con tal cosa y se fue. Por ejemplo, un paciente que o con dengue o con sospecha de dengue, se le hicieron las pruebas en epidemiología o le ha traído una prueba positiva para cómo se llama dengue, y entonces uno dice, ok, le hicieron esto, salió positivo para dengue, como no estaba con signos de alarma, entonces envía a su casa con acetaminophen, líquidos y reposo. Y ya, ¿verdad? Es un ejemplo de algo, vamos, que no se quedó ingresado, pero que también podría ser un caso de discusión. ¿Verdad? Entonces, como les digo, aquí es evolución intrahospitalaria y tratamiento. Y, de último, sí tienen que colocar la revisión bibliográfica del problema principal, ¿verdad? Como se recuerdan del método de Witt, es el problema, el principal, el número uno de ese hacen la revisión bibliográfica. Por ejemplo, había un paciente con hemorragia gastrointestinal superior que se detectó que fue por una úlcera gástrica. Pero aparte, el paciente es diabético, es hipertenso e hipotiroidea. Entonces, no van a hacer revisión de úlcera gástrica, diabetes, hipertensión e hipotiroidismo, no, sino solo úlcera gástrica. Ahí se enfocan solo en el problema principal. Esta revisión, yo le puse aquí una o dos diapositivas porque no tiene que ser algo tan extenso. Recuérdense que como van a pasar dos por día, porque no nos quedan tantos días y por la cantidad de alumnos que ustedes son, entonces tiene que ser una revisión clara, concisa del problema principal. Pueden poner aquí diagramas, dibujos, pueden poner un video, ¿verdad? Corto, obviamente. La cosa es que nos ilustran el problema principal que se desarrolló en el paciente, ¿verdad? Que ahí les doy libertad de lo que quieran hablar. Si quieren hablar un poquito de fisiopatología, un poquito de clasificación, lo que sea, está bien. Pero que sea algo, como les digo, corto, conciso, porque también así nos dedicamos más a discutir el caso con todos y no tanto a solo estar escuchando una revisión bibliográfica y a, ¿verdad? Porque para eso tenemos las clases teóricas. Entonces aquí, pequeño, una o dos días positivas del problema principal y solo, ¿verdad? Entonces, como les digo, este es el formato que vamos a utilizar para la presentación. Como les digo, no tiene que ser una presentación tan larga. Puede ser una presentación de días, diapositivas, si hay el caso, suficiente. Si tiene todo lo que pedí, no hay ningún problema, ¿verdad? Como les digo, el punto es, no es machucarlos, no es ver qué no saben o no es de humillarlos, no. O sea, yo sé que da miedo presentar, ¿verdad? Posiblemente algunos ya habrán presentado clase para este cuando les toque, pero de un caso clínico es distinto, ¿verdad? Porque ya la dinámica, pues, suele ser distinta. A veces da un poquito de miedo, ¿verdad? O qué van a decir, o será que lo hice bien o no. Como les digo, no se trata de ver qué errores tuvieron o ver qué no saben, sino se trata de que vayan aprendiendo, aparte de cómo hacer una clase teórica, cómo hacer un caso clínico, que les puede servir en cualquier especialidad, cualquier departamento, o cualquier lado, o especialidad que se dediquen después, pues ya que empiecen a ver cómo es esto, para que cuando lo tengan que hacer posteriormente, cada vez sea más fácil. Entonces, sí, les voy a preguntar a todos, ¿verdad? Como les digo, no solo el que está exponiendo va a tener preguntas. Obviamente es el que tiene que saber más de su caso, pero todos los que estén, también tienen que estar atentos porque van a ir preguntas para todos, ¿verdad? Como les digo, el objetivo es ayudarlos a aprender en estos casos clínicos. Si ustedes no saben la respuesta, yo se las voy a proporcionar, obviamente. No tengan miedo de responder, aunque piensen, ¿será que sí lo digo? O van a pensar que saben en qué estoy pensando, que soy tonto. No, eso no existe. Para eso están ustedes ahorita, para aprender, para equivocarse, ¿verdad? Ya a mis alturas no puedo equivocar, pero ustedes sí. O sea, ustedes no importa que respondan erróneamente, no importa que si participan mil veces, las mil veces se equivoquen, no importa, ¿verdad? Para eso están. Entonces, con esto, tranquilos, como les digo, esperamos que las discusiones, pues sí, sacarle provecho independientemente del caso que sea, ¿verdad? Si nos gustaría que tal vez los 12 no escogieran el mismo caso, ¿verdad? O sea, que alguien haga ITU y al otro, aunque le toque un mes después, también haga ITU. No, traten de ponerse de acuerdo y escoger casos distintos. Ya, si, porque de plano, tienen dos, un caso similar, pues está bien, pues. O sea, también lo pueden, lo pueden hacer. Y como les digo, igual preguntas se pueden sacar miles de un mismo tema. Así que no es como que, ah, lo mismo que me preguntó la vez pasada, lo voy a preguntar con el mismo caso, ¿verdad? Pero si traten de ponerse de acuerdo entre ustedes para que los casos, por lo menos, que no sean iguales, tal vez similares podrían ser, pero idealmente que no sean exactamente el mismo diagnóstico. Aquí les puse las fechas de los que van a presentar en estos meses, ¿verdad? Amanda Moreno y Sandra Cap el 18 de agosto, Andrés San Juan Pérez y Alrick Brown el 25 de agosto. Esteban Vázquez y Amaynor Pérez el 1 de septiembre. Eva Sánchez y Óscar Rodríguez el 8 de septiembre. Como el 15 de septiembre es Día de la Independencia, seguramente van a dar feriado, entonces por eso no lo coloqué aquí. Y nos vamos a pasar hasta el 22 de septiembre con Astrid Santos y Salvador Velázquez. Y finalizar el 29 de septiembre con Gerardo González y Mario Ordóñez. Así que las fechas, estas fechas son en Barça, como me enviaron el listado de ustedes. O sea, no es de que yo elegí poner a alguien primero o a alguien de último, sino en base a lo que me envió a la universidad. Así quedó, ¿verdad? Entonces, obviamente, para las dos primeras, tienen una semana, ¿verdad? para ver lo de su caso, para buscar un caso en el hospital. Si alguno tuviese turno el día que le toca presentar el caso, necesito que me avise con tiempo. Porque entonces va a haber que modificar el rol, por así decirlo. y a esa persona que tiene turno pasarlo un miércoles después y al que no tenía turno jalarlo un miércoles antes. Pero sí necesito que me avisen con tiempo. Porque ahorita no tenemos días así como de reserva por si alguien no logra presentar. Pero no me pueden decir tampoco un día antes, mire, es que mañana tengo turno. Ya no lo puedo cambiar. ¿Verdad? Que eso cuando les llegue su rol a finales de agosto pues ya mirarán. Pero como les digo, si alguien tiene turno me tiene que avisar con tiempo para poder cambiarlo y hablar con el compañero que va a ser cambiado también. Entonces, para no ser mala onda con sus compañeros porque tampoco se trata de eso. Aparte de esto, sí necesito que lo mismo que me van a mandar, perdón, lo mismo que van a presentar, necesito que me lo manden en Word o en PDF. O sea, en la historia clínica así como la miran en los ingresos del hospital, necesito que me lo manden aparte de su presentación que me manden la historia. ¿Verdad? Igual, datos generales, motivo de consulta, revisión por sistemas, antecedentes, todo, con la revisión bibliográfica el problema principal. Básicamente es trasladar lo que van a presentar a un documento escrito en computador obviamente porque me lo tienen que mandar. ¿Verdad? Y la presentación. ¿Verdad? ¿Cuándo me tienen que mandar esto? Me lo tienen que mandar por lo menos un día antes de que les toque. Básicamente no es que le vaya a hacer yo correcciones sino que necesito tenerlo porque la U universidad me lo pide. ¿Verdad? Y para ver si como se llama incluyeron todos los datos. Si todo está incluido como lo di, como se los pedí, ahí estamos bien. Pero como les digo, se necesito que me lo envíen porque aparte de su presentación se necesito el documento como les digo en Word o PDF porque la USAC me lo pide después junto con sus notas. entonces se necesito que me envíen esto antes. Si a alguien por ejemplo le toca presentar el 29 de septiembre pero a finales de agosto ya tiene su caso clínico me lo puede enviar y ya solo espera dar su presentación el día que le toca. También se puede así. ¿Verdad? Como les digo, la fecha tope es un día antes, o sea, el martes antes pero si lo tienen una semana antes, dos semanas antes me lo pueden enviar de una vez. Ya ha revisado y a ver que todo está en orden y ya solo se quedan esperando su día de presentación. Y eso es todo. Como les dije hoy solo era para enseñarles rápidamente cómo es que quiero que presenten sus casos. ¿Verdad? Ya la dinámica, o sea, la presentación en sí, los colores y todo eso ya queda en ustedes. ¿Verdad? O sea, eso ya tiene usted libertad. No le voy a exigir cierto color de letra o cierto color diapositiva o cierto número o tipo de letra. No. ¿Verdad? Con que se tienda y que tenga todos los requisitos suficiente. ¿Verdad? Y así también ustedes pueden empezar a buscar casos. ¿Verdad? A ver qué es lo que les interesa, qué es lo que les llama la atención y a empezar a trabajarlos. ¿Verdad? Igual voy a subir esta presentación. Lo voy a pedir favor al doctor Moreira que la suba al canal que tenemos donde ha subido las presentaciones anteriores para que ustedes la puedan revisar nuevamente y como se llama si hay algún compañero que no haya visto esto o cuando le toque pues también lo puede ver ahí el día de hoy más más tarde. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Un comentario ahorita de esto? Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, Oscar. No sé si uno puede elegir cualquier caso clínico así que no sea necesariamente el Roosevelt para empezar a trabajarlo ya. Sí. No importa. No importa. Lo que pasa es que como obviamente el Roosevelt la facilidad es que tiene la papeleta y todo. ¿Verdad? Pero si ustedes tienen un caso clínico pero sí caso clínico no jalado de internet. ¿Verdad? Por favor. ¿Verdad? Está bien. O sea, un caso que él le dio yo no sé digamos no sé qué ¿Ustedes qué rotaciones ya pasaron? ¿Ya pasaron cirugía y medicina familiar? ¿No? ¿Sólo virtual? ¿Sólo virtual? ¿O acaso de dónde se refería Oscar? No es que yo tengo un caso de otro hospital que yo había querido estudiarlo ya desde hace tiempo pero veo la oportunidad aquí de poder presentarlo entonces no sé ¿Hospital Nacional? Sí, sí Sí, o sea veamos si por ejemplo hicieron alguna práctica o algún electivo por su propia cuenta en el Ix en el San Juan en Cuilapa en Escuintla en no sé cualquier o en un centro privado y tienen un caso completo adelante por supuesto o sea con que tenga todo esto lo pueden hacer pero por favor como les digo que sí sea algo que ustedes hayan visto o por lo menos que sí que sea un caso de aquí y no algo jalado de internet por favor ¿verdad? porque ese no es el punto ¿verdad? pero sí si es de aquí de algún otro hospital aunque no sea Roosevelt está ahí no hay ningún problema ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Un comentario? ¿Algo que me haya quedado quedado claro? Necesitan que lo repitamos ¿verdad? Doctor disculpe Sí Yo tengo una pregunta por ejemplo yo no he pasado por ningún otro hospital ¿verdad? y no tengo ningún otro caso y supóngase ahorita este servicio me tocó en urgencias y ya solo me queda mañana y el viernes en urgencias ¿verdad? La cuestión está en que los casos clínicos que yo veo por ejemplo o sea los veo un día y al siguiente día les dan ingreso o se van o se mueren pues entonces en este caso ¿qué puedo hacer? o sea porque yo casi que no veo los casos clínicos completos ni las historias del paciente ya completas Bueno usted le toca hasta el 1 de septiembre ¿verdad? entonces ¿usted pasa pisos en el siguiente servicio o no? No, no, no yo paso yo paso ahorita a turnar estas dos semanas que quedan Ah, usted pasa a turnar ya Exacto Bueno, mire pues sí sí ya entendí bueno sí como por la situación en que está además que le tocó urgencias y realmente como usted bien nos dice en los casos pues pasan muy fugaces ¿verdad? Entonces por lo menos trate de conseguir un caso por lo menos lo más completo aunque no tengamos el diagnóstico final pero al menos el que logre encontrar que sea el más estudiado ¿verdad? Entonces estuvo dos días en la emergencia y le sacaron algo está bien o casos digamos que por ejemplo una cetosis diabética que llega a la emergencia la convenzan y después le dan ingreso o la suben a pisos entonces ahí ¿cómo se llama? Puede ser aunque no tenga el final de lo que pasó con el paciente pero sí por lo menos lo más completo entonces en ese caso está bien así pues no no se preocupe ¿verdad? Pero sí se podría así Va, está bien gracias doctor Muy bien jóvenes entonces como les digo le voy a pedir al doctor Moreira que suba la clase y les mandamos el link por el grupo principal igual se los reenvío por el grupo de nosotros para que lo revisen igual si hubiese yo creo que estamos todos o no casi todos creo que estamos todos ah no creo que estamos todos bueno igual como les digo si lo quieren volver a revisar ahí lo vamos a subir les mando el link y ya el 18 de agosto empezamos con las primeras presentaciones siempre a las 2 y media de la tarde con el objetivo de que cada una dure 45 minutos para terminar máximo a las 4 ¿verdad? porque también no vamos a estar 3 horas en esto o sea una hora y media de discusión nos podemos hablar un poco más de algunas preguntas o algo más que quieran ver pero para que como les digo no sea tedioso y para que ustedes también vean como es la dinámica de esto ¿verdad? entonces así quedamos jóvenes yo les subo el link más tarde igual cualquier duda o cualquier situación me pueden escribir directamente o por el grupo ¿verdad? igual les voy a mandar mi correo electrónico nuevamente por si no lo tienen para que ahí me manden como les digo el documento de Word y PDF previo a su presentación ¿verdad? está bien doctor gracias doctor muy bien jóvenes nos vemos entonces en una semana feliz tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde Gracias.